El primer ministro ucraniano, Oleg Sion Sharuk, presentó su renuncia tras hacerse público un audio donde supuestamente su voz se escucha señalando fuertemente la gestión del presidente Volodymyr Zelensky. Asumí el cargo para implementar el programa del presidente. Lo veo como un modelo de transparencia y decencia. Sin embargo, para eliminar cualquier duda acerca de nuestro respeto y confianza hacia el presidente, he escrito una carta de renuncia y se la he presentado al presidente con derecho de entregarla al parlamento, anunció Hon Sharuk a primera hora. A principios de semana se difundió una grabación en la que una voz presuntamente similar a la de Hon Sharuk descalifica la comprensión primitiva de la economía del presidente Zelensky. Hasta el momento, la presidencia de Ucrania confirmó que recibió la carta y dijo que será examinada. El parlamento es quien debe aceptar o rechazar la dimisión de Hon Sharuk. El exabogado y subdirector de la oficina del primer ministro se convirtió en el encargado del gobierno más joven de Kiev a la edad de 35 años cuando asumió el cargo en agosto del 2019.